En el nombre bendito de nuestro Adon, Yahshua Mashiach, te pedimos que seas tú quien ministre, por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, que no sea el hombre Abba. Queremos hoy tu preciosa voz, Omen, vi Omen. Siéntense por favor, amados a Him, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacios El Odio, Roe de la Quejila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet gozoypaz.mx y yacoswell.net. La primera es en español, la segunda en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto, porque los tiempos están acortados. Vamos a seguir con el tema de hecho, de hecho, hoy terminamos la serie de temas del Malhut HaShamayim, del Reino de los Cielos. Ahora, en la parte final del tema anterior, estábamos hablando que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sirvieron a nuestro Elohim de una manera buena, desinteresada, con un amor total a Él. Y que nosotros debemos de imitarlos, aunque lógico, nuestro modelo es Yahshua HaMashiach. Pero Shaul, Pablo, entre comillas, él dice que sigamos las pisadas de Abraham. Está hablando de la obediencia en todo lo que le fue diciendo nuestro Elohim. Bueno, no sé si anotamos esto, pero si no, por favor, anótenlo. Entonces, el creyente en el Mesías, Yahshua, debe servirle. No por la recompensa que reciba, ni por temor al castigo. Cuando una persona sirve a Yahshua HaMashiach, no por la recompensa, y tampoco por el temor al castigo, esa persona está en Malhut. Es otra característica de reconocer que una persona está crecida espiritualmente. no lo hace por negocio, no lo hace por vanagloria. Vamos, seamos honestos, hermanos. Por favor, seamos muy honestos. La mayoría de la gente predica porque quiere hacer dinero. O no. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O, bien, para ser vistos, para ser aplaudidos, reconocidos, exaltados. Es decir, que la gente quiere ser reconocida. Entonces, esa persona nunca estará en Malhut. Ni siquiera ha nacido para Yahshua HaMashiach. Entonces, cada uno de los ministerios hoy y acá, tú que enciendes la menorá, tú que cantas al Eterno, tocas un instrumento, tú que enseñas en la escuelita, que transmites. A ver, seamos honestos todos acá y allá igual. Estamos sirviendo a Yahshua HaMashiach por la recompensa que nos pueda dar. No contestemos. Por ser vistos. Por ser aplaudidos. Por ser reconocidos. ¡Uf! ¡Qué bueno soy! Ministro muy bien la Torah. Enseño muy bien a los niños. No hay nadie como yo. Etcétera, etcétera. O sirvo a Yahweh porque le temo. O sea, al castigo. Porque hay que temerle por amor. Bueno, ahora, pongan mucha atención cuando una persona está en Malhut. Entonces, Yahweh utiliza a esa persona para introducir al pueblo a la fe. Pongan mucha atención en esto. Cuando una persona está en Malhut, como no lo hace por recompensa económica, no tiene orgullo, no le teme al castigo, sino que ama a Yahweh. Entonces, Yahweh lo utiliza, aquí está en la Tanaj, para introducir al pueblo, a la fe. Ahora, dice en muchas partes de la Tanaj, que Él usa a los rectos de corazón. A los que tienen un corazón perfecto para con Él, entonces los usa. Perdón que sea repetitivo, hermanos. Me hablan por teléfono mucha gente o vienen muchos acá y me dicen, yo soy profeta. Pero lo que siempre les he dicho es, bueno, entonces quiero ver tus frutos. Porque tienes que ver frutos de un profeta. No puedes decirte profeta o evangelista o apóstol si no hay frutos de eso. A ver, tú le creerías a alguien que te llega y que te dice, soy bombero. Bueno, a lo mejor no trae la manguera, no trae el casco ni las botas, pero te demuestra que sabe apagar un incendio. Te muestra su experiencia. Tiene que haber frutos de que sí, que trabaja como bombero. Tú no vas a ver a un médico que no tenga título. Esto no es médico. No sea a lo mejor como un curso por ahí, pero no está titulado, no tiene más. O sea, cada quien debe demostrar lo que es. Bueno, entonces, ahorita que hable yo de profecía, vamos a entender qué realmente es un profeta. Ahora, esta parte es muy importante. El que está en Malhut introduce al pueblo en la fe. Pongan atención, por favor. Muchos piensan, no, pues yo no soy roe, o yo no soy apóstol, no estoy en, no tengo capacidad para introducir al pueblo a la fe. Pero por favor, ¿están atentos hoy? un músico puede ser profeta. De hecho, los profetas tocaban instrumentos. Entonces, no se necesita necesariamente predicar, que es algo importante, lógico. Pero un músico puede introducir a la gente al rebaño, a la fe, al amor a Yahweh, a través de la música. ¿Dónde está eso? Los profetas tocaban instrumentos y cuando le dice Samuel a Shaul, te encontrarás con unos profetas que tocan instrumentos. A ver, ¿eso está o no está? Aleluya. Ahora, muchos predican Torah, pero lo hacen número uno mezquinamente. Es decir, anótenlo, por favor, por un resumen. Por amor al dinero, porque les gusta mucho el dinero. o por fama, el número dos, esto ya lo vimos, pero es un repaso, o por poder, es muy importante eso del poder, o por la vanagloria, el orgullo. Pero, fíjense, bendito es Yahweh por esta congregación gozo y paz. Número uno, yo predijo no por amor al dinero, sino por amor a Yahweh. Número dos, no predico por fama, para tener fama, poder, o por orgullo. Ahora, los ancianos o los hermanos que van predicando no lo hacen por dinero y no lo hacen por vanagloria. Pero si aún así hubiera alguien que todavía se siente un poco orgulloso cada vez que predica y arrepiéntese. Haga teshuva, porque el eterno está viendo los pensamientos. Seamos honestos, hermanos, todos. Vamos a desnudar nuestra alma hoy ante el eterno. Y allá igual, sabías, un anciano tiene poder y con ese poder puede bendecir a mucha gente, pero al mismo tiempo puede ser un patán, un bárbaro, una persona mala. Ahora, ¿qué puso el eterno en mi corazón? Y creo que queda muy bien esto, bendito es el Abacadosh. En este momento, ¿para qué me puso el eterno? Para bendecir a la gente. Para, no me puso para afligir las almas. No. Me puso para bendecir a la gente. Ayer me habló una persona, no menciono nombres, de California y me decía, cuando yo lo empecé a escuchar, yo apagaba el aparato, el DVD y decía, no, ya no lo voy a escuchar más. Pero dice, yo oía una voz que decía, escúchalo. Hace mucho tiempo a mí me pasó lo mismo con un predicador, pero vamos, yo no conocía Torah. La cosa es que el Eterno va llevando a sus hijos y bendito es Yahweh que volvimos a las ciendas antiguas. Bueno, no estaba yo afligiendo su alma. No. Estaba yo afrontándolo con sus pecados. El Raja Kodis a través mío lo estaba afrontando con sus pecados y por eso él decía, voy a apagar el aparato. No quiero escucharlo más. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros se pregunte aquí y allá si tú afliges el alma de un hermano. Si tú le causas pena a ese hermano, ahora quiero hablar claro, pero el Eterno te va a tomar en cuenta eso. Si tú afliges a un Kadosh, el Eterno te lo toma en cuenta para mal. O crees que te lo toma en cuenta para bien. Entonces, en el caso mío no me puso para afligir las almas sino para bendecirlas. Ahora, alguien que está en Malhut tiene amor por el Eterno, no tiene amor por el dinero, entonces, deseo que introduce al pueblo, a la gente, a la fe, al pueblo más bien a la fe, en Elohim por amor a Él. La gente no es tonta, se da cuenta si un pastor es avariento, codicioso de dinero, si tiene ojos de lujuria, todo eso. La gente no es tonta, se da cuenta. El pastor es todo, el pastor es el otro, pero tengamos cuidado por juzgar. Juzguemos con justo juicio, dice Yashu HaMashiach. Decía yo que la gente capta eso. Si un roe es auténtico, ayer hablé con otro amado Roe y es amado Roe, a ver, algo que caracteriza a los pastores de gozo y paz es esto, que son trabajadores todos. Todos trabajamos, todos. No estamos esperando lo que caiga la charola, no. Entonces, este buen Roe, yo le decía, ¿qué clase de gozo tienes, Roe? Porque me has dicho que tienes un negocio pero es de otro país. Él me decía, saco cocias fotostáticas, vendo, mi negocio también es vender sodas, etcétera, y el Eterno me bendice mucho. y él se dedica a la obra y ese es algo muy característico. Ahora, otra cosa que quiero recalcar ahora que viene Pesaj. Miren, algo que ayer me ministró el Eterno es esto, muchos movimientos, inclusive que se dicen mesiánicos, hacen sus grandes convenciones, pongan atención, para demostrar su poder o cuántos son. Vamos a tener una convención en tal lado en Nueva York, un ejemplo, o en Washington, o en California, o en Chicago, pero lo que quieren es que el mundo o la gente se dé cuenta cuán poderosos son. No, aquí la reunión va a ser para clamar al Eterno que tenga rajen de todos nosotros. Por eso es la invitación a los pastores. No es tanto para demostrar si es fuerte gozo y paz, no, fuerte es Yahweh. Aleluya. Y eso es algo que me ministró ayer el Eterno y sentí shalom en mi corazón porque nunca jamás ni por acá me pasó en la mente hacer una reunión para que vean cuántos, no, 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 no es eso. Bendito es el Abacalos. Él nos prueba en todo, hermanos. Entonces, la reunión no es para venir a presumir ni ustedes ni yo, no, sino para pedirle rajamín al Eterno por la gran tribulación que ya viene. Cuando uno predica en santidad, si la gente capta, lógico, aleluya, si no capta, aleluya, porque Yahweh será bendito por siempre. Pero, ¿por qué no capta una persona? La respuesta es porque no quiere dejar su pecado. Eso es todo, hermanos, ministrando liberación, y lo digo por lo menos, miles de casos en liberación, etc. eso es todo, no quiere dejar su pecado, su locuria, su pornografía de internet, su adulterio, sus negocios chuecos, mal habidos, pues, no quiere dejar su pecado. Eso es por lo cual no capta una persona. es la razón por la que la gente no comprende. Ahora, ¿por qué no captaron en la época de Yahshua Hamashiach? las autoridades religiosas, por su orgullo, por su avaricia, ya ministrar todo eso empieza, hacían negocio con los animalitos que se sacrificaban. Es lo mismo, es lo mismo, la humanidad es la misma, no pensemos que las vestimentas han cambiado, las modas, es un exceso, pero la gente es la misma. Si tienen un corazón malo y perverso, será para siempre. Entonces, sin embargo, hay gente que hace desubado arrepentimiento auténtico. Ahora, tú que cumples bien ahora la Torah, esto es para ti, y ya eres un caduz, tú ya piensas que amas al Eterno, que sirves en tu ministerio por amor, entonces, vean cómo se introduce a la gente, al pueblo, a la fe, y miren, ahí está ya el contagio en lo bueno, los pastores de gozo y paz, todos trabajan, no están de holgazanes viendo a ver qué le arrebatan a esta oveja, no, no, sino que son pastores auténticos, benditos en la vaca luz, esperamos no tener nunca problemas con nadie, lógico, ahora, entonces, estos rohín, estos pastores ya piensan así, entonces, ya están en Malhut, porque no son avarientos, no son codiciosos de dinero, yo no estoy en contra de que si un hermano de Estados Unidos o en cualquier parte del mundo quiere bendecir a su rohín regalándole un refresco o inclusive dándole una sadaká, alguna cosa, yo no estoy en contra de que el rohín la reciba, porque es bendición para el que le da a un siervo del eterno, y no le estoy diciendo para que me den a mí, a mí déjenme aparte, eso no es pecado, eso no tiene nada que ver, entonces, por favor, amados pastores, cuando alguien los quiera bendecir, acepten la bendición, porque la persona se va a bendecir mucho al darle a un siervo, acepten la bendición, pero así como unos bendicen y otros afligen al rohín, será la misma paga, para lo bueno o para lo malo, cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado con eso, ahora, una vez que uno vive en Malhut, y sobre eso puedes estudiar los audios del alma y del cuerpo, entonces, estimulamos a los hermanos nuevos a que se refuercen en la fe, que no queden débiles ahí nada más, tambaleando no bien eso de un lado para otro, ahora, anoten esto, por favor, es una frase que quiero que anoten, por favor, la percepción de la verdad es lo más alto, la percepción de la verdad es lo más alto que puede haber, ahora, la mayoría de la gente en el mundo vive en mentira, no es mentira el adulterio, no es mentira la fornicación, no es mentira la pornografía, a ver, podríamos hablar tanto, miren, por ejemplo, una persona dice, no, no estoy viendo pornografía, pero se nota que estás mal, que necesitas ayuda, está mintiendo, está trasgrediendo uno de los diez mandamientos, pero la misma gente, hermanos, por favor, está llena de demonios y todo lo que hacen eso, las revistas, toda esa porquería del diablo, todo es cosmos, tenemos que entender eso y salir de ese mundo si no ha salido, entonces por eso, repito, la percepción de la verdad es lo más alto, Joshua es la verdad, el camino, la vida, entonces yo capto bien lo que él dice acá, él no escribió, él dijo, los Shalejim escribieron, entonces si yo capto, entonces, y si lo llevo, captar quiere decir que lo estoy entendiendo y que lo estoy llevando a cabo, entonces, la persona ya está en otro nivel, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? está en la Tanaj, entonces, es lo mismo, a ver, si le vamos a decir Adon, Adon, pero si no le obedecemos, es que nos le estamos captando, nos estamos percibiendo en la verdad y entonces estamos en lo más bajo, no estamos en lo más alto, recuerda esta frase, la percepción de la verdad es lo más alto que puede haber, recuerda, el diablo es mentira, lo dijo Joshua, el cosmos, todo eso de lo que ya platicamos, todo eso es mentira, mintió a Adán y Eva, a Jaba, y los hizo caer, a ti te hizo caer antes y a mí también, pero nos arrepentimos y decidimos seguir a Joshua, pero a ver, desnudemos nuestras almas hoy, realmente tú sigues al Mesías que yo estoy predicando, Joshua, porque él es tres veces cada dos, se celebra, ahí lo dejamos de tarea entonces, ahora, paso a este punto, hagamos todo desinteresadamente en cuanto a la obra del Eterno y Elohim lo va a premiar, y Elohim lo va a premiar, si yo hago todo desinteresadamente, Rohe puede orar por mí, puede bendecirme, puede ayudarme a hacer liberación, puede casarme, sí, etc., si yo hago todo desinteresadamente, entonces Elohim es el que premia, pero ya dije que yo no lo hago por el premio, ni tú tampoco, no lo hacemos por la recompensa o por temor al castigo, sino porque le tememos al Eterno, ahora, una persona que hace todo, pongan atención, por favor, si tú haces todo desinteresadamente para el Eterno, es señal de que estás en Malhut, aunque no sepas leer bien porque es el corazón lo primero que hay que circuncidar y después, lógico, el prepucio de la primilá, pero si no está el corazón circuncidado, por eso Yahshua Hamashia le dijo a su pueblo, a nuestro pueblo de Israel, circunciden su corazón, o sea, ya tenían circuncidado el pene, pero el corazón no, eran judíos, ¿no?, porque les digo circunciden su corazón, mucha brit milá y los pecados de siempre, la shonjara, mentiras, etc., robo, ahora, te recuerdo que este tema se titula Malhut HaShamaim, el reino de los cielos, Malhut HaShamaim, ¿a qué vino Yahshua? ¿a declarar el reino? Ya lo vimos en las lecciones primeras, él dijo que los pobres entrarán al reino, los que lloren, etc., todo eso ya lo ministré, vamos por favor a Mateo, a Matiyahu 6, vimos en Mateo 5 sobre el Malhut, pero vamos a Mateo 6 ahora, Mateo 6, verso 33, bendito es el Abacadosh, cuando tengan Matiyahu 6, Mateo 6, verso 33, más buscar primeramente, 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 subraya primeramente, el Malhut HaShamaim y su justicia, porque es tzedek, tzedek, ¿se acuerdan? Más buscar primeramente el Malhut HaShamaim y su justicia, porque el reino de Elohim, el reino de Elohim es justicia, entonces, si alguien no es justo, no puede entrar al reino, porque no dice, busca el reino de Elohim y su mentira, no, eso no dice, si tú mientes, si tú robas, si tú ves porquerías en la televisión, etc., estás en el reino de las tinieblas, no estás en el reino de Elohim yahu, más buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, todos en español, o main. A ver, en inglés, ahora, algo que yo te recomiendo hacer es en una hoja, bueno, son ideas, decir, ¿en qué más fallo? ¿Grito todavía? ¿Me falta paciencia? ¿Todavía alguna leperada? ¿No estoy diciendo la verdad? ¿De vez en cuando volteo la mirada a ver una mujer? todo eso, seamos honestos, anótalo, que nadie lo vea, nadie tiene por qué saberlo, y pídele al Eterno que te ayude, pero tú ponte tu parte, tenemos libre albedrío, y quita eso, y el Eterno te sana de tus enfermedades, ¿está? Sí, sí, está, está, vamos a hablar más sobre algunas enfermedades, bueno, hasta aquí dejo en cuanto cómo llegar al reino, por varias administraciones, y algunas de las características de los que están en el reino, ahora, hay muchas preguntas, voy a pasar a esto, a otro punto, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Vestidos o desnudos? La respuesta es vestidos, es una vestimenta especial, Apocalipsis 19, Él nos da túnicas blancas, Él nos da túnicas blancas, pongan mucha atención porque tú dirías, pensé, esto está dentro del reino, todavía, yo ministré, o dije más bien, que había hecho ministrado, perdón, cómo se entra al reino, o qué características tienen los que están en el reino, o qué características de los que están en el reino, para que no se les vaya la idea a nadie, una persona que introduce a otros a la fe, es porque ya está en Malhut, es porque esta persona ya está en Malhut, cómo introducimos a la gente si no hemos estado dentro, tenemos que probar y estar en el reino, bueno, es que esta pregunta me la han hecho mucho, oiga, ¿cómo van a resucitar los muertos, vestidos o desnudos? Bueno, la respuesta es vestidos, ya lo dije, Apocalipsis 19, ahora, cuando he dado esta respuesta, a veces me preguntan y me dicen, y no lo tomo a mal porque son preguntas bien intencionadas, pero si ya está la restauración para el milenio, ¿por qué no estar como Adán y Eva? ¿Por qué no estar como Adán y Eva? Que estaban desnudos, ahora, ¿qué va a ser el milenio? Y ya vamos a entrar dentro de ese estudio, lo estoy resumiendo para que se haga más fácil, ¿qué es el milenio? Anótenlo, será el mayor paso hacia la perfección, el reino de los cielos en la tierra, pero todavía va a haber muerte, eso no lo digo yo, lo dice la Tanakh, y va a haber gente que va a ser pecadora, reinando en la tierra, será el polmo, pero así lo dice la Tanakh, tanto que después de los mil años, he soltado a Satanás, que a Shohamashia le reprenda, y arma una guerra contra el rey y a Shohamashia, ¿eso está? ¿ya lo vieron? Sí, los que ya estudiaron más, entonces, quiere decir que todavía va a haber pecado, no va a ser la perfección total, será el mayor paso hacia la perfección, recuerda todavía va a haber pecado, y recuerda sobre cuando Satanás se ha suelto, y muchos me han dicho, bueno, ¿pero para qué va a ser suelto el diablo otra vez? para probar la fidelidad de la humanidad, esa es la respuesta porque el Eterno siempre nos va a estar probando, lógico, nosotros ya no, no estaremos, estaremos en el milenio pero no es la cuestión, tal vez algunos pasen vivos, ahora muchos me han dicho, bueno, nada más los jóvenes pasarán al milenio, porque esa es otra pregunta, quisiéramos contestar tantas preguntas, pero me han dicho, es que ya nos hicimos la idea o así les enseñó X persona que de 20 años para abajo, no, 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 eso no marca la Tanaj, porque eso fue un castigo por la desobediencia, no, aquí inclusive pueden entrar viejos al milenio, porque los viejos están en la experiencia, quien sabe si tú y yo entremos, pero si entramos vivos y nos quiere usar el abacador, aleluya, pero para eso que pasa la tribulación y el Eterno nos esconderá de su ira, y el Padre nos esconderá de su ira. Bueno, ahora, Elohim mismo va a mandar a toda esta gente que se rebele a la hora de fuego, eso lo vamos a ver, pero, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque estamos hablando de Malhut HaShamaim todavía y estamos demostrando y vamos a hacerlo con citas después que el hombre es necio y rebelde, es necio y rebelde. Perdón, pero así lo dice la Tana, peor que un horror es necio, no se somete, pues. Ahora, una pregunta que me han hecho, porque es el reino mesiánico, ya en Malhut HaShamaim, pero el mesiánico los ricos y los pobres serán iguales, porque si va a ser un reino de justicia, Yahshua va a estar aquí, todos deberían ser ricos. No, la respuesta según la Tana es que habrá grados diferentes, pero la mayoría será kadosh, pero la mayoría será kadosh. Es decir, va a haber ricos, va a haber pobres, pero va a haber justicia, se le va a pagar justo al que trabaje y la mayoría será kadosh. Fíjese muy bien, el patrón será kadosh, el trabajador será kadosh, el trabajador será kadosh. ¿Qué problemas van a tener? Dije en la mayoría, no en todos. ¿Tú crees que lo va a ir a demandar a conciliación y arbitraje? No, no va a haber eso, porque va a ser el rey, aleluya, y Hashem, todas estas cosas son interesantes, a ver. No va a haber impuestos, aleluya, no va a haber impuestos. A ver, tradúcelo, no va a haber impuestos. No, en el milenio no va a haber impuestos. Durante el milenio no va a haber impuestos. Ahí te pusiste contento con todo lo que viene aquí. Bendito es el abacadosh. Bueno, ahora, esto nada más fue una probadita de lo del milenio para que veas que vale la pena venir a cada culto, porque vamos a aprender mucho de lo que va a suceder en el milenio. Pero estamos hablando de Malhut HaShemayim. Y los profetas son los encargados de anunciar el reino ahora. Yashua delegó eso a los profetas. No te va a profetizar sobre el reino un goy. O sea, un gentil. Tampoco te va a profetizar sobre el reino a alguien que no sea un ungido de Yahweh. Ese te va a hablar de otra cosa. Te va a hablar de prosperidad económica nada más. De la apariencia física, etcétera, etcétera. Pero no te va a profetizar, no te va a hablar sobre el reino de los cielos de Yahshua HaMashiach. Vamos a entrar sobre esto de los profetas, la profecía. Aunque ya hable algo al final de los audios del cosmos, ¿qué características tiene un profeta? Uno, está apegado a Elohim. Viajad. Es comunión con Elohim. Viajad. Uno con Elohim, por así decirlo. Tanto apegamiento. No me vayan a malentender. Sino que es tanto apegamiento que tiene el profeta. Cualquier cosa que le dice el Abacadós lo hace. Ahora, ¿cómo vienen los mensajes al profeta? El mensaje puede ser a través de sueños o puede ser directo. Entonces, el mensaje puede ser a través de sueños. Y aquí, por favor, mucho cuidado todos acá y allá, porque muchos tienen sueños pero no son profetas. Escuchen los audios de los dones del Raja Codice. Qué bueno que tengas sueños. Pero vamos, si viene una persona y me dice soy profeta y yo lo conozco y tiene sueños pero es un chismoso de primera, la shonjara no es profeta porque un profeta no hace eso. Un profeta no difama al otro para destruirlo. Un profeta no tiene tiempo para eso porque está apegado a Elohim. Entonces, eso va a ser para que tú no te dejes engañar si alguien te dice soy un profeta que llegue otra persona y te diga soy profeta. No, no, no creas. Por los frutos los conoceréis. ¿Ya Shoshamashia dijo eso? Ok, entonces el mensaje puede ser por sueños o puede ser directo el mensaje y fíjense muy bien cuando es directo a veces no es utilizando palabras. Ahora, voy a decir algo un poquito profundo y yo estoy seguro que le van a entender. No, no, yo no creo que haya ningún problema en esto. ¿Cómo capta el profeta el mensaje de Elohim? ¿Cómo lo capta? ¿Cómo es? Uno, conceptos, conceptos, conceptos. ¿Qué es eso de conceptos? Son diferentes puntos que le muestra el Eterno. Yo voy a hablar y lo digo con humildad amados a Him, de alguna manera personal cómo me vienen a mí ciertos mensajes. le digo a mi esposa y algunos a Him. Bueno, todos son de confianza, pero vamos, los más allegados. Como si el Eterno me pusiera las letras, por eso tengo muy marcado eso de, apunten esta frase con letra grande. ¿De dónde saqué eso? De lo que viene a mi espíritu. Son mensajes muy claros con letra grande. A ver, ¿recuerdan cuando hablamos de grafología? Con la firma, estudiando la firma cómo firma una persona demuestra cómo es. Eso ya lo vimos sobre los rasgos hacia arriba, hacia abajo, encerrarse en un punto, poner unos puntitos. Todo eso tiene un significado. Es como ha sido tratada la gente, bendecida o dañada por alguien. Bueno, entonces, se capta por conceptos. Dos, por visiones. Y luego, el profeta lo traduce en palabras. para expresarlo a los demás. Eso es cómo se recibe un mensaje de profecía. Ahora, por favor, todos los que tienen sueños, analicen su vida. Si tú eres chismoso pero tienes sueños, no te vayas a autonombrar profeta porque es muy delicado eso. ahora tú dirás, es que tienes celos, Roy. No, no, recuerda lo que Moshe le dijo a Joshua, ¿tienes tu celos de mí? Quisiera que todo el pueblo profetizase. Así lo dijo Moshe, inspirado por el Guajacudis, es lo mismo para mí. Yo decía, que el Eterno levante más varones ungidos para que anunciemos el reino y por qué no decirlo para que me ayuden porque la tarea es bastante, viene más fuerte todavía. Pero gente que estorbe, hay un dicho acá, mucho ayuda al que no estorba. Así es, ¿verdad? Mucho ayuda al que no estorba, entonces es lo mismo en lo espiritual que más. Bueno, a ver, entonces vienen los conceptos, las visiones y luego el profeta lo traduce en palabras para expresarlo a la gente. Ahora, ¿qué características tiene que tener un profeta también? Anótenlos, por favor, amados, ahí. El profeta debe de ser sabio. ¿Qué es eso? Temor a Elohim. Un temor como pocas personas lo tienen. Debe ser sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Ya notaron que debe ser sabio, entonces tiene que tener el temor a Elohim. Ahora, tú no le vas a creer a alguien que tiene sueños, pero se la pasa hablando mal de los demás todo el tiempo, destruyéndolos. no le creas que es profeta, está teniendo sueños, pero no es profeta, porque no es sabio, porque no tiene temor de Elohim o a Elohim, y está hablando mal de los demás. pues no le creas que es profeta, no le creas. Cuando alguien me dice, es que yo tengo muchos sueños, qué bueno que tenga sueños, pero no importa eso es kadosh, porque aquí Nabucodonosor tuvo muchos sueños, porque aquí Nabucodonosor tuvo muchos sueños, Daniel se los interpretó, gracias a Baja Codis, si una persona no es sabia, no tiene temor de Elohim, no le creas, tú crees en todos esos payasos de la cristiandad, de la televisión, viene el profeta, pero por el dinero, o sea, no, no son sabios, no los hagamos. Ahora, el número dos también de esta característica, perdón, es que es rico en espíritu. Ahora, tú dirás, no que debe ser pobre, según Joshua, sí, pobre porque es humilde, y rico en espíritu me refiero a que tiene una comunión como la de Elías, vive Yahweh, en cuya presencia estoy, viajad, comunión, vive Yahweh, en cuya presencia estoy, eso es ser rico en espíritu. Entonces, algo que yo le pido todos los días a la Abacad, lléname más de tu bendito Raja Kodesh, por favor, lléname de bendición, de unción, de poder, ¿para qué pido eso? ¿Para fama? ¿Para gloria? ¿Pinero? No, no, para hacer bendición para los demás, tú pide eso, el eterno te lo concederá. Entonces, un profeta, sabio, rico, y, anoten esto, fuerte en su alma, es muy fuerte, no me refiero a la fuerza física, es fuerte en su alma. ¿Qué es eso de ser fuerte en su alma? Bueno, sobre esto solamente el Raja Kodesh nos da fuerza porque no es con nuestra fuerza, con espada, dice el Tanaj, es con el Raja Kodesh, ¿está? Entonces, ¿cómo se hace uno fuerte en el alma? ¿Cómo se hace un fuerte en el alma? ¿Cómo se hace ¿Cómo se hace un fuerte en el alma? ¿Cómo se hace tanta difamación, tantas majaderías, tantas aflicciones, tantas cosas? Yo no entiendo cómo alguien puede aguantar tanto eso si no tiene Raja Kodesh. Aleluya. Entonces, solamente alguien que es fuerte en su alma. ¿Cómo es eso? ¿Él se hizo fuerte? No. Lo llamó Yahweh. Y hay muchos varones ya en el mundo que están ministrando. ¿Qué es lo que hace un profeta? ¿Cómo lo hace un profeta? ¿Qué hace un profeta? Mira, yo no te estoy diciendo esto como una receta de cocina. No. Pero yo sé que hay hermanos que están ungidos acá y hermanas que están ungidas acá y allá. Yo lo sé. Yo lo sé que hay gente que sí es muy temerosa de lo que me. Hay otros que causan problemas y todo el tiempo dolores de cabeza y pero no. Yo sé que hay gente que sí está consagrada acá. Que sabe a lo que viene y sabe a quién está sirviendo. Entonces, por ejemplo, perdón que me ponga como ejemplo, en las noches, no todas las noches, pero yo me voy a una habitación que tenemos me postro hincado después de hacer una tefilá me siento y entonces me quedo esperando. ¿Qué estoy buscando ahí? Entonces, si me gustan, anótenlo porque se dispone a escuchar a Elohim. Yo me dispongo a escuchar a Elohim. Porque todo el tiempo podemos estar orando pero se vuelve un monólogo y eso está en el curso de la oración de la tefilá. Tienes que permitir a Hamado, a Amada Jot, que el Eterno te hable. Cállate tantito, guarda silencio tantito, cállate y dile que te hable. Pero antes ata demonios en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ahora, pongan atención, el Eterno va a levantar a más profetas pero generalmente son pocos, son pocos. Para toda la casa de Judá siempre levantaba uno profeta, podía después ya venir otro empalmado igual para la casa de Israel. Aparte, estaban los hijos de los profetas. Entonces, tú busca a Elohim, no se trata de decir, ah, sí, yo quiero el puesto de profeta. No. No, tú no puedes buscar el puesto de profeta. No, simplemente estoy hablando para aquellos que están dispuestos a dejar todo. Estoy diciendo, ¿cómo es que actúa el Abacaduz en lo poquito que lo conocemos? Entonces, yo me siento y simplemente le digo, háblame, por favor. Y empiezan a llover los mensajes. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto eso. Habrá gente escéptica que diga, no, ¿cómo es posible? Eso no es para ahora. Eso fue para esa época cuando Joshua estuvo acá. No, hay que disponerse a escuchar su voz. O, también viene el mensaje sin buscarlo. Entonces, viene el mensaje, no lo buscamos. Y viene el mensaje, pero son, recuerda, son conceptos, son visiones. Generalmente, el Eterno no usa voz audible. Hay muchísima gente, hoy ya empezaron a caer más potestades, demoníacas. y ellos dicen, es que, y lo malo es que mencionan el nombre, bendito de Yahweh, es que, lo voy a decir así, Dios me dijo, y Dios esto, pero no es cierto, no es el Elohim Yahweh, porque por las características del mensaje no es así, por los frutos de esta persona no es así. Te voy a poner un ejemplo, pero bien fácil, apenas una persona le habló a uno de nuestros hermanos de acá, y le dijo, quiero que me capaciten para Roy. No, no capacitamos a nadie para Roy. El Eterno los levanta, los unge, aleluya. Ahora, entonces, lo que yo sí te puedo decir es esto, vayas a ser llamado o no como profeta, si lógico, tenemos que vivir en santidad total, pero busca que te hable el Eterno. búscalo, o muchas veces viene el mensaje. Ahora recuerda, hay pocos profetas, siempre va a ser así, siempre, porque pocos son los que están dispuestos a pagar el precio, muy pocos, muy poquititos, poquitita gente, aunque sea mesiánica y que sea buena y que cumpla bien los mandamientos, el dar todo, así todo, hay muy poquitita gente en el mundo. Ahora, si tú estás contados entre los que dicen voy a dejarlo todo, aleluya, porque el Eterno te puede tomar la palabra, el Eterno puede tomar el Eterno y estar buscando la comunión con el Eterno, pierdes el tiempo en otras cosas, tienes que cocinar hermana, puedes tejer, coser, no sé, los varones tenemos que trabajar, pero tenemos mucho tiempo, porque no decirlo así libre y en lugar de estarlo perdiendo, buscar la presencia de Yahweh. Ahora, también lo puede hacer con instrumentos musicales, los hijos de los profetas, ya saben la cita, vamos allá, 1 Samuel, 1 Samuel 10, entonces, siempre hay que estar exaltando al abacados, todo el tiempo, todo el tiempo, 1 Samuel 10, versos 5, cuando lo tengan me dicen un homen, aleluya, ahora, pongan atención, hay un audio que le titulé los profetas, está en la página Gozo y Paz, ahí hablo más, bueno, algo de los profetas, de Samuel 10, 5, después de esto llegarás al collado de Elohim, donde está la guarnición de los Pilistines y luego, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos Salterio, Pandero, Flauta y Arba y ellos profetizando, aleluya, el 5, ahora, sobre esto hay tanto engaño entre la gente, no me refiero a la Tanakh, no me refiero a la gente, estábamos juntos cantando y de repente una luz y empezamos a hablar en lenguas y casi los pica piedra, ¿no? y no dijeron nada, aleluya por las risas, quítate esa cara de amargado, amado, miren, a ver, les voy a comentar algo, puedo comentarles algo, en la Tanakh dice que la alegría da fortaleza en el espíritu y la tristeza seca los huesos, ¿está? ahora, ¿qué hay en los huesos? ¿qué hay en los huesos? bueno, calcio, rojo, no, en la médula se producen las células rojas, los glóbulos rojos, y ya dije los pasos que hay que hacer para convertirse en un eritrocito, en un glóbulo rojo, para convertirse en un glóbulo rojo, ahora, glóbulos blancos, y sabías que la mayoría de anemias, a veces por no comer bien, de anemias, de leucemias, de cosas de ese tipo es para tener una amargura tan terrible, de eso vamos a hablar dentro de un poquito, porque no, no nada más está refiriendo a una artritis, no, en los huesos, sobre todo los que son largos como el fémur, el del muslo, etc., se producen muchas células, eso lo vamos a ver después, y a veces no se da con el diagnóstico, los médicos, pero no encontramos no se encuentran la amargura, bueno, entonces aquí ya leímos que profetizando, los profetas profetizando, lógico, ese es su trabajo, ese es su don, ahora, después dice que el Ruach Acodes de Yahweh, vendría sobre Shaul con poder, e iba a profetizar con ellos, ahora, dice que después sería mudado a otro hombre, bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? viéndolo con lupa hebrea, desde luego, con el año del Ruach Acodes, el Ruach Acodes le dio instrucciones a Shaul de qué hacer, y no lo hizo, y profetizó, pero no llevó a cabo lo que el Eterno le dijo, pero no llevó a cabo lo que el Eterno le dijo, o teniendo un sueño, o a la hora de estar cantando alguna visión, y el Eterno demostró claramente lo que tenía que hacer, obediencia, obediencia, es lo primero, y él no lo hizo, ahora, ¿cómo le habló a Jeremías? ¿cómo le habló a Jeremías por medio de conceptos y visiones? La olla hirviendo y el almendro, ¿quién recuerda eso? ¿aleguña? Entonces, está así, entonces, se le da la instrucción de qué es lo que iba a venir, el juicio que iba a venir sobre Jerusalén. Ahora, cuando hablemos de los profetas, en el caso de Jesesquiel, sobre los seres vivientes, ¿qué acaso Jesesquiel fue en persona hasta el tercer cielo? ¿cómo recibió la visión de los seres vivientes? ¿cómo recibió la visión de los seres vivientes? Por visión. Ahora, cuando se dice Natanáj que es el ser llevado en el Espíritu, ya dije que no es un viaje astral, no, el Eterno por medio de su roja Godes nos habla y nos muestra cosas en el caso de Ezequiel de las que se quisiera hasta en los cielos. Tenemos que entender eso, hermanos. Cuando Shaul dice, conozco un hombre sin el cuerpo, no lo sé, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿cómo fue eso? Profecía, conceptos, visiones. El Eterno muestra lo que hay arriba que es el ser. Ahora, dice Natanáj que Moshe es el máximo profeta en cuanto a los escritos a final de Devarim. En el caso de él, se llama el máximo profeta o el mayor profeta para llevar al pueblo de Israel por el desierto, pero más por llevar a la gente a los pies del Mesías. A eso se refiere Yashua. A Mashiach cuando dice, no hay mayor profeta que Yohanan. Ahora, otros también acá en la Tanaj, varones de Elohim, escucharon su voz. ¿Cómo es esa voz? Ya lo he dicho, finalmente es hacia el Espíritu. Recuerda, conceptos, visiones, revelaciones, vuelvan a estudiar los dones del Oaxacodis. Ahora, ¿no te parece esto mucho más hermoso, más interesante que estar perdiendo el tiempo hablando mal de los demás? ¿Por qué es más hermoso orar por alguien que el Eterno te use para que sale a una persona? No se va más hermoso eso. Claro que sí, la satisfacción es mayor y no la hacemos por dinero ni por mamá. No, no la hacemos para ser reconocidos. Pero es que es una delicia cuando uno se vuelca sobre el estudio de la Torah y empieza aún a recibir los mensajes del Elohim. Ponte a orar de madrugada, ayuna, haz eso, lo que decía yo, quédate quieto y escucha la voz de nuestro Elohim. Ahora, fíjense muy bien, a ver, escuche, por favor, viene la imagen al profeta. Entonces, puede venir un concepto, una visión, ahí está la imagen. Pero en ese momento el profeta no capta todo el sentido. es que somos tan pequeños ante el abacado es bendito su nombre. Y entonces el profeta capta despuesito el sentido verdadero del mensaje. Eso es real. Los que van a ser llamados o ya son profetas reales, el eterno sabe que estoy diciendo la verdad es bendito su nombre. Y tú ya lo estás experimentando y tú recibiste una señal, una visión, un concepto, pero nos quedamos así, yo me incluyo. Y entonces es cuando le pedimos dime, Abba. Y no es que busquemos con nuestra memoria, nuestra inteligencia por estudiar X o Z materias, no. es el Wajah Kodish. Ahora, anoten esto porque les va a servir. En la visión que tuvo cada profeta, entra un tanto de su propia personalidad. en dar un mensaje. Entra un tanto de su personalidad de cada profeta para dar el relato a los demás. Es decir, el eterno es respetuoso porque nos dio libre albedrío y cada profeta tiene su propio estilo. Si no, vean la carta de Judas, ya la estudiamos y recuerden que ahí es por triadas. ¿Quién recuerda ese estudio? Él tenía ese estilo. Entonces, el eterno le fue mostrando toda la profecía sobre los apóstatas y él puso su propio estilo. Pero todos son regalos del cielo, de los shemaín. Por ejemplo, en este Shabbat vamos a tocar sobre lo de las lunas rojas. Otra vez algunas cosas vamos a añadir y vamos a ver que uno de los profetas que más habla sobre eso es Joel. Ahora, yo me pongo a estudiar, a ver, ¿qué temperamento tendría Joel? ¿Qué temperamento tendría Joel? Un temperamento sanguinolento. En el alma y el cuerpo está explicado eso en los estudios. Entonces, Isaías, Isaías, no era tan sanguinolento. No me estoy refiriendo a malo, no, sino expresivo en su decir. Jeremíyahu, Jeremías, esto es una opinión propia. Jeremíyahu, si era sanguinolento, pero al mismo tiempo era apacible, era mucho amor, era, vamos, amor tenían todos, pues, pero era su propia personalidad. Entonces, a ver, el Eterno, y voy terminando, respeta el libre albedrío y la propia personalidad de cada quien. Pero el mensaje debe ser bien dado. Debe ser bien dado. Entonces, la visión que se tiene se traduce en palabras. Lógico, un profeta, recuerden eso, yo no dije para nada que soy el gran profeta, por favor. Pero un profeta está en Malhut, ese no está en el mundo perdiendo tiempo, no. Y recuerden esto, después vamos a estudiar ya los profetas y vamos a ver cómo cada uno plasmó, dejó su propia personalidad ahí en el mensaje. Ahora, es muy importante que hagamos ejercicios, porque si no nos ejercitamos, ¿cómo? Cierren su taná. Todos los hombres fuertes y demonios son sujetados, echados fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Ahora, para algunos va a ser su propia mente, pero para otros el ojín mismo hablando, y esto no es Kabbalah, es enseñarte a que escuches lo humildemente que yo sé, compartirte con humildad lo que yo sé. Ahora, guardemos silencio por un minuto y ahí en tu propio espíritu, en tu propia mente, pide a Elohim que te hable. Amén. Gracias. 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 Bendito es Yahweh. Ahora, cada uno de nosotros tuvo una experiencia diferente, pero una experiencia. Puede haber sido tu propia mente, pero a muchos les habló el ojín. A mí lo me juga no estoy loco. A muchos les habló el ojín. Él se comunica con sus hijos. Él ama a sus hijos. ¿Sabes qué me dijo ahorita? Si quieres creerlo, créelo, si no, no hay problema. Él me recordó lo que un día me dijo en un ayuno y yo ni por acá. Eso es no buscarlo, ¿me entiendes? No lo busqué. A ver, voy a... No, no es buscarlo. ¿Por qué me lo recordó? Ah, porque se ve que viene una lucha muy fuerte y yo quiero que... Él quiere, perdón, que yo haga y que yo tenga lo que Él me dijo en ese ayuno, en el Espíritu. Y nada más. ¿Qué pasó ahorita? Me llenó más de shalom, de más seguridad. Por eso es bueno buscar el ojín. Y yo no busqué para nada eso. No. No. Ahora, ¿qué haces? Y termino. ¿Qué haces? Tú que eres ama de casa, hermana, tú que eres ama de casa, tú limpias los frijoles. Bueno, al menos aquí en México todavía se hace mucho eso. Que vienen con mucha basurita y entonces vas apartando lo bueno y desechas lo malo. Eso está en la Tanaj. Entonces, por eso es muy importante atar diablos. Y cada quien, el grado de santidad, lógico que el Eterno no te va a dar pensamientos malos de mujeres desnudas, varón. Eso es lógico. Eso viene de parte de Satanás o de tu propia carne que todavía buscas eso. Pero para los que ya están más crecidos espiritualmente, entonces, si entra o quisiera entrar algo de eso, no, se queda en la antesala. Por ejemplo, para que yo hable las próximas palabras, tengo que pensarlas, tengo que pensarlas. Antes del pensamiento, hay un prepensamiento. No sé si les ha pasado. Y tú puedes controlar ese prepensamiento. Y tú puedes controlar ese prepensamiento. Antes del pensamiento, todavía no están las palabras. Hay un prepensamiento. Es muy difícil. ¿Cómo lo explicamos? Pues se puede controlar ese prepensamiento. entonces desde más allá pones una valla desde más allá, no, no, ya cuando ya está el pensamiento, no, del enemigo, me estoy refiriendo del enemigo. Desde más allá pones una valla y dices, no entras. Pero ese prepensamiento, ¿cómo explicar eso? A ver, ¿alguien me entiende? ¿Le ha pasado? Aleluya. Entonces, que el Eterno te bendiga mucho y te guarde. Y en los próximos días, bueno, al menos el viernes vamos a terminar el tema de Aprendiendo a Vivir con un tema que te va a gustar porque todo es de la bendita Tanakh. Y el sábado a las cuatro de la tarde procuren conectarse para seguir el estudio con más profundidad para los que no entendieron sobre lo que va a pasar en los próximos días con los eclipses. Que el Eterno les bendiga y les guarde a más de los ají. Muchas gracias, Toda Abba, por haberse conectado. En primer lugar, gracias a la vaca 2 por sus vidas. Nos vemos en Shabbat. Adiós Shabbat. Amen, Amen. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. El Abacadosh. Gracias. El Abacadosh. Gracias.